¿Qué tal? En esta serie de videos vamos a ver varios videos de cómo hacer una crinolina que comúnmente le llaman de aros. Vamos a hacer una crinolina que va a constar de cuatro paneles, cuatro tiras. Aquí arriba le vamos a poner un elástico ancho para que haga muy bien el soporte en la persona. Vamos a cortar tiras, vamos a ponerle aquí en cada panel le vamos a poner cuatro aros. Vamos a ver diferentes clases de materiales que podemos utilizar. Les voy a enseñar el que generalmente le llaman flexible, qué tipo de material es, dónde lo podemos conseguir, cómo lo podemos fijar para que no se muevan los aros. Vamos a ver el tipo de uniones o el tipo de canales que podemos utilizar, si existen otros tipos de varillas como el alambre o si nos puede servir la varilla plástica que utilizamos para nuestros corsets. Voy a trabajar en una tela que se llama policeda, generalmente la vas a encontrar en la sección de forros. Es una tela muy resistente, es económica, es de poliéster. En el caso de que tú vivas en una comunidad que hace calor, pues quizás le puedas poner algodón, alguna mezcla de algodón con otro tipo de hilo. Puedes utilizar quizás alguna sábana por ahí que tengas en algodón para poder reciclar o simplemente la puedes utilizar en la policeda en el color de la tela de la persona. Si el vestido va a ser rosa puedes encontrar perfectamente pues una policeda rosa. Vamos a ver este también por ejemplo como en la parte de aquí de abajo voy a adornar, yo voy a adornar con este encaje. Pero también tenemos la opción de como adorno le podemos poner la tela del vestido, un plizado con la tela del vestido de la persona. Le podemos poner por ejemplo encaje, le podemos poner también el clásico tul de faldilla, una parte aquí de tul, para que a la hora de que camine la persona pues simplemente no se le vaya a ver el aro blanco. Va a quedar esta crinolina, la voy a hacer en tamaño aproximadamente el que más venden. No precisamente, bueno de hecho no es la que en la que hice el video que yo compré como crinolina flexible, esa todavía la tengo ahí guardada. Esta va a medir de aquí de abajo casi 4 metros y les voy a hacer unas gráficas. En este tipo de papel que se llama milimétrico les voy a hacer la gráfica de cómo cortar en dos diferentes opciones, que sea con ahorro de tela por si necesitan ahorrar material o corte es un poco más de tela pero es más fácil el tipo de costura. Estas gráficas junto con las medidas de cada aro, la medida de los adornos de aquí de abajo, se los voy a ofrecer en el blog que van a encontrar ustedes. Pueden buscar este su página, pueden buscar la página de youtube, pues obviamente me buscan. Bueno vas a abrir tu celular o tu computadora, en el celular vas a abrir la que se llama versión de escritorio, entonces así aparece mi canal. Aquí aparece un icono que dice blogger. Vas a dar clic allí y te va a enlazar al blog donde voy a subir todas las gráficas para el tipo de corte, las cantidades muy específicas de materiales, lo que vas a comprar en tela, una gráfica de corte con ahorro de tela, una gráfica de corte sin ahorro de tela y lo que puedes hacer también es dar clic a la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos nuevos que voy a empezar a subir. No olvides suscribirte. Ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a acomodar la tela para poder cortar. Vamos a cortar las tiras en una sola, en un solo corte. ¿Cómo es esto? La parte más grande de mi crinolina va a tener en la parte de abajo cuatro metros, entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar tiras completas de las cantidades que necesito. En este caso tengo yo cuatro metros de policera, que es forro, es resistente y te funciona muy bien, es ligera. En caso de que vivas en un lugar que es caluroso, pues igual te recomiendo que lo hagas en algodón, en papelina, igual hasta podrías utilizar algunas sábanas que no tengas, de esas que ya son súper lavadas y son muy frescas. Igual también te puede servir o utilizar forro policeda, como vienen muchos colores, del color del vestido de la chica, que se vería pues muy bonito tu trabajo entregada tu crinolina en el color del vestido. Lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestra tela. Para quienes no saben mucho de costura, las telas generalmente van a venir de un ancho, de aproximadamente las más anchas, de 1,40 a 1,50 de ancho. En este caso la policera tiene 1,50 de ancho. ¿Y cómo voy a hacer para acomodarla? Lo primero que voy a hacer es acomodarla a que haga un doblez. ¿Para qué? para hacer que las orillas, que son estas, me coincidan. Porque lo que voy a hacer es que voy a emparejar la tela. Si se fijan, el corte de la tela viene bastante chueco. Nota como abajo me queda más corto y arriba me queda una diferencia. Si yo hago un corte de la medida que necesito y hago el jalon así, lo que voy a hacer es que voy a hacer una pieza chueca. Entonces obviamente no puedo cortar así mi prenda. Lo que voy a hacer es que voy a emparejar aproximadamente un metro de tela, que me va a garantizar que la voy a acomodar bien. Y voy a hacer este doblez para que se empareje. Ahora los orillos me los voy a llevar al doblez y entonces lo que voy a hacer es que voy a emparejar mi tela. Muchas telas se pueden cortar al jalon, lo que le llaman, que es así como las tiendas que le cortan y así lo jalan. Pero no todas los hilos vienen muy paralelos, ni aquí distantes, los hilos no hacen cruces perfectos, entonces no te recomiendo que hagas eso de cortarlo así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar ahorita la tela para cortar nuestras tiras. Como vimos anteriormente, yo corté ya todas las tiras de 26 cm para lo que viene siendo toda mi crinolina. En la gráfica que ustedes pudieron ver en el blog puedes hacer clic en la página principal de mi canal donde dice una B que dice Blogger. Ahí en el blog das clic allí y te va a enlazar al blog donde están las gráficas de la crinolina y el tipo de corte. Yo corté en tiras de 26 cm para que me quedara a mi crinolina de 1.5 cm de largo, pero al ser la tela en el ancho de 1.43 cm que me quedo ya cortándole los orillos, ¿qué fue lo que pasó? Que tuve que unir piezas para obviamente dar la medida de los paneles de mi crinolina. Hay una gráfica también que vas a poder observar en donde está, si tú eres un poquito más avanzada, vas a entender cómo se puede comprar todo el total del ancho del holand de abajo, que es de 3.77 cm. Puedes ver en la gráfica cómo se puede cortar con la tela doblada. Haces la tira completa de 3.77 cm, pero el problema es que hay desperdicio. Si te puede servir ese desperdicio, pues adelante, compras la cantidad total y la cortas de la otra forma. De esta forma, las personas principiantes o que no entienden mucho de la costura, van a poder hacerla fácilmente. Bueno, vamos a empezar ahora a recortar los paneles por la medida. Aquí yo uní dos paneles de 26 cm para hacer mi pieza de la parte de arriba de la cintura, que es de medida de 1.82 cm. La voy a cortar doblada entre dos, o sea, me va a dar 91 cm. Aquí tengo un metro. Vamos a trabajar en centímetros. Si necesitas hacerlo en pulgadas, puedes utilizar un conversor. Entonces, mi pieza primera, que es la cintura, mide ya doblada 91 cm. Entonces, voy a medir 91 cm, más mi costura, que son 92 cm. Entonces, voy a cortar con la tela doblada de acá. Como la tengo ya cuadrada y muy derechita, entonces, lo que voy a hacer es que voy a cortar. Voy a aprovechar estos papelitos y voy a prenderlos porque si estoy empezando en la costura, o si me voy a animar a hacerla para mi hija, para una vecina, para comercializarla, es muy útil en lo que te acostumbres en las medidas. Ok. Ahora, mi panel número 2. 2.82 en total, la voy a dividir, me da 1.41. Con la tela doblada, por la costura, por la costura, voy a empezar a medir. Por la tela doblada aquí, quiere decir que esta costura me va a quedar en mi lateral izquierdo y en mi lateral derecho. Entonces, voy a medir. medir. Y me tiene que dar 1.41 más mi costura, que sería 1.42. Entonces, tenemos aquí un metro, sujetas muy bien. Aquí con tus dedos. Y me voy a 1.41. Esta ya la había recortado. Entonces, está exactita. La doblo y voy a prender mi medida para no perderme a la hora de que voy a unir mis piezas. Ahora, el panel número 3. Como obviamente, si yo multiplico 1.43, que es lo que me dio de ancho esta tela, son 2.46. Entonces, obviamente no me da para mi medida de 3.46, que fue lo que hice unir 3 piezas. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Cómo la voy a cortar? Voy a hacer coincidir las costuras y voy a empezar a medir. Este va a ser aquí. Este va a ser mi centro del centro delantero, el medio delantero de mi crinolina. Entonces, voy a empezar a medir. Necesito 1.73 con tela doblada. Entonces, será 1 metro, 73 centímetros, más mi costura. Pues, un truquito para cortar es que donde haces la medida, doblas, te queda derechita, metes tijera y cortas. Este es mi panel número 3. Hago lo mismo, prendo y voy a guardar. Ahora, tengo mi panel número 4, que mi medida son 3.77 entre 2. Necesito que mida 1.88.5 con tela doblada. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a medir. Este de igual forma, voy a hacer coincidir mis costuras. El doblez de tela va a ser igual el medio delantero y voy a empezar a medir. Un metro. Un metro. Y, 88.5 más mi costura. Corto. Igual. Corto y vuelvo a guardar mis piezas. Así, pues simplemente no me voy a perder entre cual se cose primero, empiezo de arriba, empiezo de abajo y ya va a ser decisión tuya. Si empiezas a coser de cintura hacia la falda del piso o si empiezas del piso hacia arriba. Vamos a ver el siguiente paso que ya es en máquina, vamos a unir los paneles. En esta parte de estos videos vamos a ver la otra forma de corte. Como ya pudieron apreciar en las gráficas, podemos hacerlo con ahorro de tela o sin ahorro de tela. En este caso voy a cortar las tiras completas sin tener que unir y coser y planchar, perdón. Entonces, aquí yo compré cuatro metros de tela. Me lo cortaron muy mal porque lo cortaron a jalón. Y aprovecho pues para decirles nuevamente que hay que comprar un poquito de más. Yo compré como cuatro metros veinticinco me parece. Porque fíjate nada más, aquí la diferencia son once centímetros. Imagínate como les comenté en el otro video, que hago mi corte, lo hago el jalón y pues simplemente la tela está chueca. Y después le probamos a nuestra clienta, nos hacemos la ropa y nunca entendimos el porqué se mueve la tela o se va hacia un lado la prenda. Muchas veces parte de eso es que no cortamos correctamente la tela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Juntar los dos orillos, hacer que nuestro doblez de tela no tenga ningún doblez. No intentes juntar estas dos orillas para emparejar porque ve lo que va a pasar. O sea, de todas maneras aquí quedan arrugas que se trasladan, mira, a un mal corte de la prenda y a un mal resultado. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer antes de cortar los cuatro metros de tela es que vamos a emparejar. Hago que mis dos orillos queden perfectamente unidos. Pongo los orillos en el centro. Hago una marca. Y recuerda que con tu escuadra debe de quedar perfectamente la línea. Si tu escuadra no está bien, está un poquito rota de aquí, cámbiala, te conviene, te hace las cosas más precisas. Ya son muy económicas estas reglas y te conviene mejor hacer el cambio de regla. Entonces recortamos una marca. Entonces me voy al otro orillo y voy a efectuar lo mismo. Vamos a volver. Aquí se nota todo lo chueco. Vamos a volver a recortar. Y vamos a quitar toda la chocura que tiene la tela. Ahora, los orillos. Si son unos orillos que no están tan maltratados como en el ejemplo de la tela anterior, se pueden dejar o se pueden quitar. Eso ya es a decisión tuya, pero si debes aprender a decidir que cuando un orillo está muy arrugadito, es preferible quitarlo. Eso también te va a evitar que las costuras te queden mal. No los voy a quitar porque necesitas saber cómo voy a cortar. Ahora, tengo yo aquí los 4 metros de tela. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer coincidir los orillos. Como puedes ver, el haberla recortado ya me quedó, para que aprecies cómo se ve, el haber recortado la tela hizo que me quedara exactamente la tela. Entonces ya no tengo error. Ahora, voy a juntar entonces los orillos. Vamos a tener entonces abajo 2 metros y encima 2 metros. Acuérdate que la tira en total debe de medir 3.77 más sus centímetros de costura. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a recortar las tiras y después vamos a cortar cada pieza a la medida. Bueno, aquí le hice varios dobleces a la tela para juntar todas las orillas. Como ahora sí ya la tengo acomodada, voy a pasar primero a recortar el orillo. Y una vez recortado, entonces voy a cortar, recuerde que la crinolina queda de 24 centímetros más 2 centímetros de costura, 26 centímetros, 26 centímetros, trazo y corto. Si vas empezando a familiarizarse con la costura, esta forma de cortar, que no empiece a darte miedo, la puedes hacer perfectamente. Empiezas a ver que la tela no te va a morder, tú le tienes que ganar a la tela. Y perfectamente puedes empezar a hacer cosas cortando sin molde. Ya después vas a aprender cómo vamos a hacer cortes con moldes, pero hay muchas cosas que podemos simplemente omitir el molde. Otra vez, 36 centímetros. Vuelvo a marcar. Puedes poner también el alfiler para sujetar la tela.